Hay un rostro que usar Hay un rostro ocultar hasta el anochecer Y se encuentra detrás del temor que escondes Tu real ser Lo que esconde un gris verás Cada quien en su diario procede Busca maquillar su ser De lo que no es Así es como su vida Llevará Tomar aparentar Una vida en santidad Y mientras vengas Pero hay algo que seguirse de verdad Nada puede vencer nuestra enfermedad De esta vida Tan terrible será Si no es más que un distal Si me encontré, mírame bien No puedo yo saber lo que se esconde Con mirar la superficie No puedo asegurar que lo que ves no es real Pues su talento es engañar ¿Cuál es un siniestro secreto? Que miente más tiene razón Cada hombre que ves en verdad Más que un hombre es santo Casi todos los que ves como es a un roboso Pretenden de la sociedad poder o ser Dentro de la soledad La pertinencia y la piedad Que tiemblan con la idea de la fama De esos señores y damas No hay faltas que no aceptarán Las santos irán Y la hipocritas son en verdad Delincuentes poder serán y profesar Y profetas también Deliquir y estafar Deliquir sin nada espacializar Deliquir y estafar Ringo te debe ser para la sociedad Aunque ya estés por mes No sé lo que ganan Es así, ves Es jugar al disfraz Muchos hay Dicen que no eres papal Pero cuando se sacan De otras pared Pero que me dio mal Si yo me lo tramitar Lo que sobreteberá Su complicidad Nunca dicen a ti lo que quieren decir Lo que dicen no es, la verdad lo sabes La resistencia es que solo está Cada hombre su ala va a ganar a volar Que es el límite que conozca y cruzar Al sueño que no quiera cruzar Cada hombre su ala va a ganar la bondad Es el límite que conozca y cruzca Y ahí deja de cruzar En el braz, en el disfraz